La amistad va a durarnos por siempre y para siempre. Ponte los lentes, está semi castrosa. Todavía está semi castrosa. Una dupla entre las dos. Oh no, mi flutter es ya en modo heavy. ¡Hola virga! No me caso, weón. Ni me lo pienso. Rarity. Rarity. Rainbow Dash. Roqueando porque eso me gusta a mí. Puede que decida un día parar. Pero mi amistad. Alto Outfit que se mandó. Cada destino tiene algo diferente lo ves. Los terrenos, Juan, los terrenos. Soy yo, tiene otra voz. Dios mío, Applejack. Dios mío. Wow. Wow. Pero esas colitas que se mandó. Yo. ¡Hola, berro! ¡Belísima! Momento Pinky God. ¿Qué? ¿Qué? Oh, 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 oh. Eso dura poco. Pero la amistad no cambiará. Oh, 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 oh. Cosas vienen y otras van. Rápido o lento irán. En efecto, este video es cine, eh. Duran poco, eso no sé. Y la amistad va durmán. Y la amistad va durmán. Siempre. Cosas vienen y otras van. Rápido o lento irán. Duran poco, eso no sé. Videoazo, eh. Videoazo, la más hermosa. Y la amistad va durmán. Applejack. Siempre. Oh, 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 oh. Seguirá. Oh, oh, oh. Perdonen, pero... O, oh, oh, oh. Se lo merece, Sunset. No, Sunset se lo merece, huevón. Se merece eso, chicos. Y mucho más. Bueno, no, 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 no es un showman. Pero no mames la que luce más hermosa Apple. ¡Hija! No, no, Juan, no, Juan. Bueno, Juan, ve la canción de Sunset en inglés. Calificación, le voy a poner 5 estrellas. Me encantó el toque final de cómo la abrazan. Es una de las cosas más tiernas que he visto. ¡Gracias!